Los 6 mejores mochilas de dinosaurios para niños. Me encanta esta mochila Bashi para niños. Está hecha de materiales resistentes al agua y es muy resistente. La forma de dinosaurio es muy linda y el color verde es muy brillante. El diseño es ergonómico con una correa de pecho para una mejor distribución del peso. Además, hay una etiqueta de nombre para que los niños puedan identificar fácilmente su mochila. Esta mochila es perfecta para la escuela, los viajes y los días de campo. Es una excelente opción para los niños de 4 a 6 años. Estoy muy contento con mi compra y la recomiendo encarecidamente. He comprado la mochila infantil Mochila para niños para mi hija de 5 años. Esta mochila es perfecta para su edad, con un diseño de dinosaurios y animales que le encanta. La calidad es excelente y la bolsa es muy resistente. El tamaño es ideal para guardar sus útiles escolares y sus juguetes favoritos. Además, los colores son muy bonitos y vibrantes. Me gusta que tenga una correa de hombro ajustable para que mi hija pueda llevarla cómodamente. Estoy muy contento con mi compra y recomendaría esta mochila para niños a otros padres. He comprado la mochila Niño de Bashi para mi hijo de 3 años y estoy muy contento con la compra. Esta mochila es muy resistente al agua y los materiales son de buena calidad. El diseño de dinosaurio en 3D es muy bonito y mi hijo está encantado con él. Además, la mochila viene con una correa de pecho y una placa de nombre para que mi hijo pueda llevarla a la guardería. Estoy muy contento con la compra y recomiendo esta mochila para todos los niños de 2 a 5 años. Recientemente compré la mochila Escolar Jurassic World para mi hijo y estamos encantados con ella. Está hecha de materiales de alta calidad y es muy resistente. La mochila es lo suficientemente grande para guardar todos los libros y materiales de mi hijo. El diseño es único y moderno, con una imagen de dinosaurio en la parte frontal. El diseño también es muy práctico, con bolsillos laterales y un bolsillo para el portátil. Los tirantes se ajustan cómodamente y el material es suave al tacto. Mi hijo está encantado con la mochila y la recomiendo encarecidamente a otros padres. Acabo de comprar esta mochila Escolar para mi hijo y estamos muy contentos con ella. Es muy linda, con un diseño de dinosaurio en el frente que a mi hijo le encanta. La mochila es impermeable y está hecha de nylon, por lo que es muy resistente. También viene con un estuche para lápices y tiras reflectantes para aumentar la seguridad. Estoy muy contento con la calidad y el diseño de esta mochila y recomendaría comprarla a cualquier padre. Recientemente compré la mochila preescolar Animales 2 para mi hijo. Esta mochila es perfecta para los niños. Tiene un diseño moderno y colorido, con una variedad de animales divertidos. El material es de buena calidad y resistente, lo que significa que se mantendrá en buen estado durante mucho tiempo. Además, la mochila es muy cómoda de llevar, ya que tiene una correa ajustable y una parte trasera acolchada. Estoy muy contento con mi compra y recomendaría esta mochila a otros padres. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.